Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, vosotros no habéis acercado al monte tangible, a un fuego encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta, ni habéis oído aquella voz que el pueblo al oírla pidió que no le siguiera hablando, y tan terrible era el espectáculo que Moisés exclamó, estoy temblando de miedo. Vosotros os habéis acercado al monte Sion, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a millares de ángeles en fiesta, a la asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, Juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a su destino, y al mediador de la nueva alianza, Jesús, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios Dios descuella como un alcázar. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Lo que habíamos oído lo hemos visto, en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza, llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Evangelio según San Marcos. Y llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que no tomasen nada para el camino aparte de un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja, sino que fueran calzados con sandalias y no llevaran dos túnicas. También les decía, permaneced en la casa en que entréis hasta que salgáis de aquel lugar. Y donde no os reciban ni escuchen, salid de allí, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Ellos se fueron predicando penitencia y expulsaban a muchos demonios y ungían con óleo a muchos enfermos y los curaban.